... Vamos a empezar en la rueda de prensa, por favor, utilizar el micrófono. Sí, hola, Mister. Buenas tardes. Perdón. No sé si había soñado hacer un partido casi tan inmaculado como el que ha hecho su equipo hoy, quitando a lo mejor el último cuarto de hora, que han reculado un poquito en exceso, pero posiblemente el mejor equipo que ha pasado por aquí, pues somos esta temporada. Bueno, yo creo que es sumar un poquito más toda la jornada de esperanza con este equipo, aunque todavía hay gente que duda, pero creo que este equipo, cuando es tan solidario y marca intensidad, permuta muy bien todas las posiciones y yo, verdaderamente, si con algo me quedo es saber que mi equipo viene hoy aquí a pelear la Mallorca como si fuera el último partido de liga y a decir que quiere estar ahí arriba. Con ese descaro, querer ganar un partido, yo creo que un entrador sería que tener el orgullo grande de ver a esos jugadores combinar y ser tan solidarios dentro del campo. Un entrenador siempre imagina o, como dices bien, sueña con un resultado así, pero yo me quedo más con el camino hacia ese resultado. Creo que ha sido una entrega total de todo el equipo y, sobre todo, si algo se ve es con una jugada que en la segunda parte hemos ido a presión a cuatro jugadores, a un jugador de banda. Eso dice mucho. Y, bueno, tiene más premios sabiendo que hemos ganado al Mallorca. Para mí, uno de los equipos candidatos a ascender y hoy hemos desbordado a un Mallorca con juego. Míster, enhorabuena por la victoria, por el rival, por el campo, por el momento de la temporada. ¿Puede que haya sido el partido más completo del Sporting fuera de casa? Yo creo que el Sporting está haciendo muchos partidos completos fuera de casa, pero hoy hemos pegado un pasito más a esa excelencia sabiendo que el rival que teníamos enfrente nos lo iba a poner muy difícil. Pero esto no queda aquí. Sí, solo tenemos 40 puntos y para poder estar ahí arriba sabemos que tenemos que seguir trabajando como mínimo de la misma manera que hemos trabajado hoy. Esto es una lección para todos los que estamos dentro del club, que sabemos que aquí hay alma dentro de este equipo y que los jugadores se van a dejar la vida. Es un orgullo para una afición que ve a un equipo fuera de su casa plantar tan descaro a un equipo como el Mallorca, ¿no? Sí, viste. Sé que a los jugadores no les gusta individualizar, pero el trabajo de Cases y Barrera hoy han desarbolado al Mallorca. Sí, yo creo que todo el equipo, incluso la sobredad numérica que hacíamos en el centro del campo con Carmona, ese enganche que teníamos de una banda para adentro y nos ayudaba a tocar y tranquilizar el balón y luego salir por banda con la velocidad de Santijara. Pero me quedo hoy que no ha metido gol también con un Estefan, ¿no?, que ha hecho un trabajo increíble a la hora de cuando no teníamos balón estar para que no salieran ellos jugando y cuando teníamos balón las caídas que hacías a banda para dar un poquito más de llegada a Alex Barrera. Yo creo que ha sido un trabajo de conjunto. No me puedo quedar con ningún equipo, esto con ningún jugador del equipo, porque sería injusto, ¿no? Incluso la gente que estaba en el banquillo creo que hoy han jugado su partido, ¿no? Y creo que ha sido muy, muy importante cómo estaba la gente tan concentrada, ¿no? Es importante cuando afrontas un partido como este creértelo y sobre todo ir con concentración hacia todas las acciones, estratégicamente y tácticamente, ¿no? ¿Viste, se esperaba un Mallorca más competitivo? Yo es que el Mallorca le he visto competitivo, lo que he visto muy bien es al Sporting, ¿no? Yo creo que hoy el Sporting ha estado un pelín mejor que el Mallorca y cuando un equipo quiere tanto el balón y presiona tan arriba, obligas al contrario a hacer cosas que no se tiene acostumbrado a hacer, ¿no? El Mallorca se ha quedado con gente muy veloz por banda, pero es que no damos pie a que llegara el balón a esos jugadores, ¿no? La presión hacia delante de mi equipo ha provocado que el Mallorca a lo mejor no hiciera su fútbol, ¿no? Me quedo más con lo positivo de mi Sporting que con lo negativo en Mallorca, porque yo creo que en Mallorca de aquí en adelante el partido que juegue va a ser diferente y va a ser igual que ha estado jugando hasta el día de ahora. Entra hoy Carmona en el equipo. Cada vez hay más gente, ¿no?, llamando a la puerta. Eso para un entrador tiene que ser una alegría muy grande. Ver que tiene once, pero que hoy otros tantos que están fuera podrían ser titulares también. Sí, yo no sé si no me creen desde que lo llevo diciendo que el mayor privilegio que tengo desde que soy entrenador del Sporting es que tenemos versatilidad para aplicar el sistema de juego y sobre todo filosofía de juego. Y cualquier jugador de los que está en el banquillo lo hubiese hecho como mínimo de la misma manera que los que estaban dentro, ¿no? Creo que eso hace que esa competencia para conseguir un puesto saquemos lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Pero yo lo veo, la gente lo ve hoy, el domingo, pero donde se debe ver es los entrenamientos. Creo que eso es lo que le hace tener un poquito de pena al entrenador por no dejar que jueguen otros, ¿no? Hoy se queda el ECA en el banquillo para este partido porque crees que era bueno para el Sporting. ¿Puede que sea algo que veamos más adelante también o no? Nosotros, nuestra filosofía de juego tiene que ir acorde con el pensamiento que tiene el equipo. El equipo, si tiene algo bueno, es que se adapta a cualquier movimiento táctico, ¿no? Pero los jugadores que están dentro del campo tienen que saber que aquí no hay nadie imprescindible. Y a partir de ahora más. Se está llenando la boca de decir a todo el mundo que el Sporting son los serbios. Bueno, pues hoy no han marcado a los serbios y han hecho otro trabajo que tenían que hacer y han marcado a otros jugadores. El Sporting son los jugadores que están dentro de la plantilla, los 25 jugadores. Míster, decía antes que aunque hay dudas, ¿a qué se refiere en concreto? Que parece que todavía hay mucha gente que no termina de creerse que este Sporting, no ha habido refuerzos en invierno, está ahí, está segundo y tiene todas las opciones de subir a primera. No solamente me gustaría que hicieran unas preguntas a la gente de aquí de Mallorca si ellos tendrían dudas de este Sporting, ¿no? Yo creo que muchas veces la exigencia de casa nos hace que pongamos un poquito más de nosotros, ¿no? Pero que sepa la gente que el Sporting no tiene nada de dudas. Sabe el camino y a dónde quiere llegar. Otra cosa es que llegue, ¿no? Pero tenemos las cosas y la idea es muy clara y por eso nos han hecho fichajes de invierno, porque creo que al principio de temporada se planificó. Los jugadores que ficharon nos dieron todos su punto de complicidad a la hora de sumar estos 40 puntos, unos antes, otros ahora. Y es lo que nosotros debemos de creer, ¿no? En esa gente que se ha apostado. Estos son los elegidos y de aquí en adelante a seguir trabajando porque hoy hemos hecho un buen partido, pero el otro día contra el Recre no y tenemos que tener continuidad en nuestro juego, ¿no? Gracias.